¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Selena Camacho y estoy muy muy agradecida de tenerlos aquí conmigo en un nuevo video. El día de hoy les traigo otro haul de AliExpress de papelería bonita, papelería hermosa, papelería preciosa y sobre todo económica. Hace como unos dos meses les mostré un video donde también pedí cosas de AliExpress, pero esta vez es de otra página y quise aventurarme a pedir en una página diferente para tener como la experiencia y la referencia de cómo fue en cada una de ellas. De primera mano les digo que las cosas que llegaron me encantaron muchísimo y en esta tienda se tardan menos en enviar el paquete, solamente que yo tuve algunos problemas aquí en mi ciudad con la paquetería porque vinieron a traerlo y pues según yo no estaba, yo no sé dónde estaba por si yo me la puse en mi casa. Así que sí, fue un rollo conseguir ese paquete pero está en mis manos y aquí traigo para mostrárselos para que también por si tienen la espinita de comprar algunas de estas cosas. O simplemente para ver papelería bonita que nunca van a comprar, así estoy yo también viendo este tipo de videos. Así que espero que les guste mucho y pues si son nuevos por acá les invito a que se suscriban para que no se pierdan ningún video. Y bueno sin más preámbulos empecemos con el video. Esta vez decidí pedir en esta otra tienda de papelería súper famosa de AliExpress y primero que nada quiero decirles que pues esta no es una colaboración. Todo esto yo lo compré con mi dinero porque me gustó y quiero mostrárselos por si alguien quiere comprar en esta tienda para que vea cómo llegan los productos, la calidad y todo eso. Mi pedido lo hice el 25 de septiembre y llegó a mi ciudad el 19 de octubre. Y lo que más me gustó de esta experiencia es la atención del vendedor porque la verdad es que son muy muy atentos. Lo primero que quiero enseñarles es la tarjetita que venía con el paquete para que vean bien el nombre de la tienda y todo. Se me hace un muy bonito detalle que la incluyan y además venían esos stickers de regalo que aunque pues no son para nada mi estilo pues se agradece que sean tan detallistas y tan lindos. Ahora sí empezando con los productos tenemos estas hermosas washi tapes estilo vintage que de verdad están bien bonitos los diseños. Y es que como la vez pasada pedí cosas de lunas para el tema de lunas de mi bullet journal pues esta vez pedí cosas vintage para mi bullet journal 2021 que enero será de tema vintage porque pues me encanta lo vintage. En general estas cintas están muy bien porque trae varios diseños y lo mejor es que son de distintos tamaños, son muy económicas, tienen muy buen pegamento y no sé qué más decirles simplemente me encantan los diseños y muero por utilizarlas. Ahora seguimos con la razón número uno por la cual hice este pedido. No sé si ustedes han visto que últimamente más personas están utilizando este tipo de carpetitas transparentes de seis anillas, súper bonitas. Pues yo me pedí una porque aquí estaré haciendo mi bullet journal 2021 oficialmente. La verdad es que desde el año pasado yo quería hacer mi bullet journal en una carpeta pero jamás encontré una pequeña que me gustara. Y ahora que estas están en tendencia está súper chido porque a mí me parece que son muy prácticas. Pero bueno ya cuando me toque hacer el setup del bullet journal 2021 les hablaré más de por qué decidí utilizar una carpeta de seis anillas como bullet journal. De producto puedo decirles que es de excelente calidad. El plástico del que está hecha la carpeta es muy grueso y me encanta que traiga incluido un separador que funciona como una regla también. Está muy bonita, es de tamaño A5 que básicamente es el tamaño de mi actual bullet journal. Ahí les dejaré una toma de comparación. Si ustedes no compran en Aliexpress también las he visto en Chain por si les interesa conseguirla. Lo siguiente que pedí fue una bolsita semi-transparente para poner en la carpeta y ahí meter stickers, washi tapes o cualquier decoración que se me ocurra. La verdad que esta también es de muy buena calidad porque es de un plástico grueso que sé que no se va a romper así súper rápido. Se me hace un plus que vendan este tipo de accesorios para las carpetas para que te puedas organizar mejor y es una de las razones por las que decidí hacer mi bullet journal del año que entra en una de estas. Lo siguiente, híjole, fue un fail. Son unos separadores como el que incluye la carpeta pero son acá súper bonitos, súper nice y además trae la separación de mes, semana y día. Tienen detalles dorados bien bonitos de lunas y estrellas, ya saben que a mí eso me encanta. Y son de diferentes tamaños así como grosores. Aquí el problema es que yo me emocioné y los pedí pero jamás me fijé que son tamaño A6 y mi carpeta es A5 como les dije. Así que obviamente no le quedaron, le quedaron chicos. Y es una lástima porque están bien bonitos y pensaba utilizarlos para separar trackers anuales y otras cosas en mi bullet journal. Pero como mis únicas dos opciones es dejarlos ahí sin que nadie los utilice o ingeniármelas para meterlas en la carpeta como sea, pues los adecuaré para poder utilizarlos. Ya después estarán viendo todo esto en el video que les dije. La moraleja aquí es que lean súper bien todas las medidas y especificaciones antes de emocionarse y comprar algo. Lo siguiente que pedí fue esta tipo revista de stickers que desde hace mucho la quería es la Rosy Pussy de Vintage. En realidad hay tres estilos pero aprovechando que pediría cosas vintage pues me pedí esta. Si les soy completamente sincera, yo creía antes que veía a otras personas que la compraban que era más grande tipo tamaño carta. No sé por qué pensaba eso, me daba como la impresión. Pero nada que ver, es tamaño A5 como el tamaño de la carpeta más o menos. Pero si cada hoja tiene pegamento para que tú puedas recortar lo que quieras y volverlo un sticker, eso se me hace súper genial. Es muy bonita y muy práctica esta idea y pues ya estoy ansiosa por usarla para enchular mi bullet journal. Esto siguiente que compré, híjole, es una verdadera joya. Como pueden ver también es vintage. Pero es que de verdad, o sea, vean ese empaque. Que con eso ya te dice todo. Si así de hermoso está el empaque, imagínense lo que viene adentro. Bueno, este paquetito contiene 30 piezas de decoración estilo vintage, obviamente. Cada una de diferente diseño. Pero lo chido de esto es el material, amigos. Neta que quisiera que estuvieran aquí para poder tocar cada una de estas hojitas preciosas. Son así súper suaves, resbalositas. Yo al principio creía que eran stickers, pero no son tipo decoraciones nada más. O sea, que tú les pones pegamento y las utilizas donde quieras. Los diseños, wow, no. Es que de verdad, si algo tiene calidad en las cosas que pedí son estas decoraciones. La impresión, el material, todo, todo, todo. Tienen mucho la pena por el precio también. Y tienen diferentes diseños, así que pronto estaré pidiendo más, obviamente. Lo siguiente también es vintage. Y son estas plantillas de stickers de frases bien bonitas en diferentes colores. Esta también es una de las cosas que creí que eran más grandes. Pero pues se compensa porque trae dos plantillas de cada diseño. Y pues son ocho en total. Dos son de frases. Una es de días de la semana y meses y eso. Y la última es solo de colores. Me gustaron mucho también porque son de muy buena calidad. Y pues costaron solamente 20 pesitos. Siguiendo con los stickers, este fue el house de los stickers al parecer. Tenemos estos otros que son también vintage de tickets de diferentes diseños, tamaños y colores. Este paquete contiene tres plantillas de diferentes stickers que está súper bien. Y son así como opacos, no sé cómo decirles, pero están muy muy bonitos. Lo que más me encantó también es que estaban bien baratos, así que les doy un 10 de 10. Ahora en este haul se me olvidó calificar las cosas, pero bueno, a estos les doy un 10 de 10. Ahora ya pasamos a lo que no es vintage, que en realidad son dos cosas. Y comenzamos con esta cajita de stickers mega mega hermosos. Hay muchos diseños de este tipo de cajitas, ya sea por colores o temáticas. En este caso yo pedí la de flores porque me encantan y quería probar a ver cómo venían los diseños y la calidad y todo eso. Puedo decirles que de verdad me sorprendí con lo bonito que son estos stickers. Trae 80 en total y son dos de cada diseño, así que son 40 diseños diferentes. O sea, 80 stickers es una locura. Pero bueno, nunca son suficientes stickers para mí. No pueden ser yo con lo hermosos que son y con la calidad que tienen definitivamente estaré pidiendo más. Y pues yo les doy un 20 de 10. Por último, oigan, no sé dónde quedó el clip que había grabado de esta cajita, pero bueno, la volví a grabar ahorita que estoy editando, así que por eso ven mi ropa diferente y todo. Pero bueno, es esta cajita pequeña de stickers que la compré porque nunca está de más tener así como frasecitas para adornar los spreads del bullet journal. Y pues en esta cajita hay 40 stickers con frases o palabras de diferentes tamaños, diseños y colores. En realidad vienen dos de cada diseño, entonces son 20 diseños diferentes. Está bien padre que solo me costó como 18 pesos y bueno, son un poquito sencillos y delgados en comparación con todos los otros que probé. Pero pues estaban bien baratos, o sea, no puedo ponerme piqui, así que yo les doy un 9 de 10. Bueno, ahora antes de irme con la despedida de este video, quiero dejarles unas tomas de cómo acomodo esta papelería y todo eso. Y pues ya después vamos con la Selene en modo outro. ¡Suscríbete! 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 Bueno y eso fue todo por el día de hoy. La verdad es que a mí, como les dije en todo el video, me encantaron las cosas. Voy a estar pidiendo más. La única desventaja que le veo a todo esto es que se tarda como un mes en llegar aproximadamente, un poquito menos. Pero pues yo soy muy desesperada, o sea, yo no puedo estar esperando que cada vez se tarde un mes en llegarme las cosas. Pero por el precio y todo eso yo creo que vale mucho la pena. Lo que más me emociona de todo esto que me llegó es que lo voy a estar utilizando mucho para los videos de inicio de año. Que va a ser haciendo nuestro nuevo Bullet Journal 2021 y todo eso. No sé, estoy muy emocionada por esos videos. Así que como les dije al principio, no olviden suscribirse para que no se los vayan a perder. Y pues no me queda nada más que agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí una vez más conmigo. Y pues recordarles que los quiero mucho y que les deseo mucho éxito en su vida, en sus escuelas y en todo. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye.